Si algo dejó claro Eric Trump, hijo de Donald Trump, es que el príncipe Enrique y Meghan Merkel no son de su agrado, e insinuó que si su padre es reelecto a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, los deportará de Estados Unidos a Reino Unido. Esto porque el mismo Duque admitió en su libro de memorias, Spade, que había probado una serie de sustancias ilícitas, algo que habría influido de manera negativa para ser elegible para un visado. Los detalles a continuación La familia Trump los humilló. El drama que rodea a los miembros de la familia Trump siempre parece captar la atención mundial, pero en esta ocasión el foco se ha desplazado hacia la humillación en contra de la realeza británica. Eric Trump, uno de los hijos del expresidente estadounidense Donald Trump, ha levantado una polvarela al calificar al príncipe Enrique y a Meghan Merkel como manzanas podridas, sugiriendo que los duques de sus ex podrían enfrentar la deportación de Estados Unidos si su padre regresa al poder en las próximas elecciones. La relación entre Estados Unidos y el Reino Unido ha sido compleja a lo largo de los años, y durante el mandato de Donald Trump, esta relación fue puesta a prueba. Mientras que algunos aspectos de la política exterior favorecieron un acercamiento con el Reino Unido, sus comentarios y acciones a menudo reflejaron una relación más turbulenta. En medio de este trasfondo, la salida del príncipe Enrique y Meghan Merkel del Reino Unido en 2020 para establecerse en Estados Unidos, añadió una nueva capa de complejidad en esta dinámica transatlántica. En una entrevista con GB News, Eric Trump se hizo evidente que su tono cambió al referirse al príncipe Enrique y Meghan, a quienes sugirió con firmeza que deberían regresar al Reino Unido, una postura que también fue adoptada en el pasado por su padre. La corona británica es una institución muy sagrada y puedes tener felizmente a esos dos de regreso, afirmó durante su visita al Trump International World Link en Escocia, haciendo eco de la retórica divisiva que ha caracterizado a su familia. Recordemos que el año pasado el expresidente Donald Trump dijo que si el príncipe Harry mintió en su solicitud de visado sobre el consumo de sustancias ilícitas, tomaría las medidas apropiadas si gana las elecciones presidenciales de noviembre, sin descartar que el duque de Sussex abandone Estados Unidos. Las solicitudes de visados estadounidenses están obligados a revelar cualquier antecedente de consumo de sustancias ilícitas, lo que puede afectar su aprobación. Si se miente en la solicitud, pueden imponer penas que incluyen la deportación. Enrique, que vive en California desde 2020 y en sus aceleradas ganas de ganar dinero contando sobre su vida y los maltratos de la corona, admitió haber consumido sustancias ilegales en el pasado en su libro de memorias Spare. Las declaraciones de Eric Trump no solo reflejan las tensiones actuales dentro de la familia real británica, sino que también iluminan una fractura cultural más amplia. Siempre puedes tener malos actores en cualquier cosa, siempre puedes tener manzanas podridas en cada huerto, aseguró el hijo del expresidente estadounidense. Por otro lado, a pesar de las afirmaciones de Eric Trump, Meghan Markle, siendo ciudadana estadounidense, no podría ser deportada de su país. Sin embargo, este tipo de declaraciones subrayan el tumultuoso contexto en el que se desarrollan las relaciones internacionales y personales en el ámbito de la política de alto nivel. La figura de Donald Trump no es ajena a la controversia. El expresidente también sugirió en el pasado todas las disposiciones legales que podría enfrentar Enrique por sus continuas mentiras a funcionarios de migración estadounidense. Ante esto, el grupo conservador Heritage Foundation demandó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para acceder a sus registros de inmigración. El año pasado, un juez dictaminó en ese caso que los detalles relativos a la solicitud de visado de Harry debían entregarse al tribunal. Farage, un viejo aliado de Trump, preguntó al candidato presidencial republicano si el príncipe Enrique debería recibir algún privilegio especial si mintió en su solicitud. No, tendremos que ver si saben algo sobre las sustancias ilícitas y si mintió, tendrán que tomar las medidas apropiadas, respondió Trump. Cuando se le preguntó si eso podría significar que Enrique no se quede en Estados Unidos, el expresidente respondió lo siguiente. Oh, no lo sé, tendrán que decírmelo, tendrán que decírmelo. Habría pensado que lo sabrían hace mucho tiempo. Desde que el príncipe Harris y su esposa Meghan Markle abandonaron las tareas ligadas a la corona y se mudaron a California, a menudo han arremetido contra el trato que han recibido por parte de la familia real británica. El clima político en el que estas afirmaciones se producen está marcado por una gran incertidumbre. La posibilidad de que Donald Trump regrese al poder genera diversas especulaciones sobre cómo podrán cambiar las dinámicas políticas internacionales, especialmente en lo que respecta a los aliados históricos como el Reino Unido. Durante su presidencia, Trump adoptó un enfoque disruptivo y frecuentemente confrontacional hacia el establecimiento internacional, y sus simpatizantes esperan que continúe desafiando el status quo si vuelve a ocupar la Casa Blanca. La salida del príncipe Enrique y Meghan del Reino Unido, motivada por su deseo de buscar una vida donde no fueran sometidos a valores conservadores, se ha interpretado como un signo de descontento con la monarquía. Su mudanza a Estados Unidos fue vista por muchos como un intento de encontrar libertad y privacidad, aunque esta decisión también ha traído consigo un conjunto diferente de desafíos y controversias. El distanciamiento de Enrique y Meghan de la realeza británica ha servido como un recordatorio de las divisiones internas que plagan a la monarquía. Las declaraciones de Trump amplifican la narrativa de una familia real en crisis, donde incluso los miembros de su propia sangre parecen reacios a permanecer bajo su sombra. Este fenómeno refleja no solo las dificultades personales de Enrique y Meghan, sino también un símbolo de la creciente incomodidad con la tradición monárquica en un mundo cada vez más moderno y globalizado. El cruce de caminos entre la política estadounidense y la monarquía británica revela una intrincada red de poder, tradición e influencia mediática. En este contexto, las palabras de Eric Trump pueden verse como una manifestación de las tensiones actuales y potenciales entre estas dos entidades históricamente poderosas. El caso es que si Trump vuelve al poder, los duques británicos deberán comenzar a pensar en una nueva residencia, pues no los quieren en su país por haber revelado secretos de la monarquía y tampoco lo quieren en Estados Unidos por mentirle a las instituciones migratorias. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande.